¡Hola! Querido Mercedino, hola, ¿cómo están? Buenas noticias, nos ha ido súper bien en el regimiento, con el comandante, con el segundo a bordo. Con el segundo. ¿Ya? Y estamos todos bien, insistimos, necesitamos, Andrea. Los pases de movilidad y el listado confirmado de las personas que van a venir. A la brevedad posible, por favor.